¡Has dicho acá, el cielo primero y la próxima! ¡Ahí viene por la rada, era lo más dolor que la entrevista! Hay gente por la ladera nomás no lo pierdan de vista Hay gente por la ladera nomás no lo pierdan de vista Y hay gente por la casón lo quieren los llaneros Hay gente por la casón lo quieren los ganaderos Y hay gente por la llanera nomás no pero Y ya voy a correr con mis patas y sombreros Hay gente por la casón lo quieren los ganaderos Y ya voy a correr con mis patas y sombreros Me gusta, os has tenido de los tirajos Ay, vete por la nave, las tomas no lo quieran de vista Ay, vete por la nave, las tomas no lo quieran de vista Y enciende los reyes y salió Enciende los reyes y salió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ariel Barriga! ¡Los Transformers de Rancho Barriga! ¡Venganse, señor! ¡Ariel Barriga! ¡Venganse el equipo Transformers! ¡Sí, señor! ¡Aquí está! ¡Directamente desde Lagunilla, Michoacán, México! ¡Los Transformers de Ariel Barriga! ¡Rancho Barriga! ¡Sí, señor! ¡Regálenme el aplauso! ¡Ahí está, mi estimado tío! ¡Presente! ¡Con el equipo Transformers en la hija también! ¡Venganse por acá de este lado! ¡Suerte, Ariel! ¡Tío, bienvenido! ¡Aquí está, compañero amigo Alex! ¡Bienvenido, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Viene hoy extraordinario y grande el espectáculo en esta jugada! ¡De Lagunillas, Michoacán, para ustedes por primera vez aquí en Norte de Carolina! ¡Pleza La Lucía! ¡Sí, señor! ¡Quiero, amigo, Dani, señor! ¡Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales! ¡Únicamente te pedimos los desvalor y destreza para cabalgar en la arena de la vida! ¡Esta vida que tú quieres que vivamos, señor! ¡Para que cuando llegue el último gran jaripeo o gran rodeo y nos llames allá! ¡Allá donde las praderas son verdes y ricas en pastos y el agua! ¡Es como el cristal y no digas, señor! ¡Pasa, hijo! ¡Pasa, vaquero! ¡Que tu boleto de entrada, el día de hoy, ya se encuentra pagado! ¡Amén! ¡Los agentes de Codima presenten! ¡Ahí viene, vaquerito! ¡Listo! ¡Eres el parqueo, vamos a ver, muchachos! ¡Ahí está! ¡Que se brinda, sí, señor! ¡Estoy juntando tostones! ¡Para cuando, para cuando, para cuando yo me muera! ¡Que se junten siete almas y me toquen mis rancheras! ¡Que se junten siete almas y me toquen mis rancheras! ¡Que se junten siete almas y me toquen mis rancheras! ¡Estoy juntando tostones! ¡Linero especial! ¡Al señor ONU! ¡Linero hasta el cielo rancho la visión! ¡Ahí viene! ¡Son los informes! ¡Ahí está! ¡Listo, listo, listo! ¡Aquí viene una buena banda! ¡Aquí viene una buena banda! ¡Esta cosa arrancando en esta tarde! ¡Dos transformes de la agonía! ¡Dicho a careche! ¡Dení fascinante! ¡Que bonito se oye! ¡Ahí está! ¡Tocadito esta noche un hermoso muchacho de la banda! ¡Aquí viene! ¡Ajá! 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 ¡No se decreta el tema! ¡Ahí está! ¡Va a desclavar la escuela! ¡Va a desclavar la escuela! ¡Regáleme el aplauso! ¡Y señora! ¡Listo todo mi muchachos! ¡Aquí se viene el pequeño desobediente de Comachuelo! ¡Vamos a ver el nuevo alto! ¡No se llama Sin Frontera Santo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos a aprovechar el nuevo alto! ¡No lo juramos! ¡Únicamente le sugerimos! ¡Es lo que viene el pequeño! ¡No! ¡Y esto es salida! ¡Sí, señoras! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ve a desclavar la escuela! ¡Sí, señoras! ¡Al al lado! ¡Anda de lado pequeño! ¡Allá de Comachuelo y su esposa! ¡Ave a desclavar los tiempos! ¡Ay, que hay malos! ¡Sí, señoras! ¡Esto ya es por razón! ¡Ay, está cayendo el arso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Regáleme el aplauso! ¡Sí, señoras! ¡Ya me está poniendo nervioso, jinete! ¡Dicen que el antarvanza es en peligro! ¡Cuidado! ¡Vuelva, señores! ¡Ahí está la salida! ¡Se reincorporan todos! ¡El jinete lo tomó! ¡Y el centavo se va y se va! ¡Y pase lo que no pisa! ¡Vaya, vaya, vaya, muchachos! ¡Se juega el ritmo de la costa! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, jinete! ¡Una monta lucida! ¡Sí, señor! ¡Ahí la vamos a ver! ¡Atención, muchachos! ¡Atracito viene Dinamita de Iraccio! ¡Y en el toro llevado conquistador! ¡Atracito viene Dinamita de Iraccio! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Suerte, jinete! ¡Suerte, ganadero! ¡Aquí viene el nuevo Rey de México! ¡En esta su segunda gira! ¡Los transformes de rancho arriba! ¡Suéltan el solecito! ¡Facimante! ¡Aquí viene! ¡El paradísimo, sí, señora! ¡De la mitad de Iraccio! ¡Atención, atención, muchachos! ¡Ahí está! ¡Vamos a los amigos de Xerá, mi chulcán! ¡Es tu propia vida de Iraccio! ¡Listo! ¡Vaya! 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 ¡Regálame el aplauso! ¡Vaya jugada esta obraria! ¡Cinciana! ¡Ahí está un gran girente! ¡Y una brinda de acción! ¡El lobo de un sector aunque ya lo que se llama conquistador! ¡Vaya jugada! ¡Le ponen un lazo y en puestos se decreta que da! ¡Ahí está un muchacho! ¡El segurente! ¡El segurente lo va a descargar de fuera! ¡Y la brinda de acción! ¡Eh! ¡Lo vamos a ver! ¡La quinta de acción! ¡Aquí está! ¡Todo listo muchacho! ¡Viene a la jugada! ¡Atención! ¡Atención! ¡Es de la monilla, Michoacán! ¡Señora! ¡Sí, señores! ¡Atención, muchachos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Atención, muchachos! ¡Ahí está huyendo тип. ¡Per metaph Ahí lo vemos, señores, señores, se llama Emperador Azteca, Emperador Azteca, de los transformes de la agonía, que dice don Ariadna, sigue, sigue, sigue el templo, sigue el templo, ahí está, 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 ahí está. Que venga el lazo, muchachos, sí, señores, rey de México, llevándose la queda, el lobo de este toro, cuidado, muchachos, se llama Emperador Azteca, sí, señores, regálemelo el aplauso, aquí viene, todo listo, sí, señores. La prensa de Morelia, por primera vez en la unión abrigada con Rancho Barriga, el rey de México, todo listo, vamos a mi amigo Gallo, ¡cuenta! ¡Cantó! ¡Cantó! ¡Muchachos, chingúbal! ¡Dónde sea aplauso, mi público! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!